Los observadores de la ONU no han podido acceder a la ciudad de Al-Kubeir, en la que la oposición denuncia que las tropas gubernamentales han perpetrado otra masacre. Mientras ciudades como Homs sufren el bombardeo implacable del ejército y apenas dos semanas después de la masacre de Hula, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha vuelto a poner encima de la mesa 55 víctimas más del gobierno. El Consejo Nacional Sirio dice que son 80 y entre los muertos hay muchas mujeres y niños, como los que vemos en estas imágenes. Las informaciones, sin embargo, no pueden ser confirmadas ya que no hay testigos independientes en la zona. Cuando la misión de observadores de la ONU trataba de acercarse al lugar para confirmar este extremo, ha sido detenida por las fuerzas del régimen. El líder de la misión, el general Robert Mott, ha explicado además que uno de sus vehículos ha recibido un disparo cuando trataban de llegar a Alcubeir. Los cascos azules se han dirigido posteriormente a Morec, en el norte de la provincia de Hama. El gobierno de Al-Assad niega la masacre y reafirma que los observadores tienen libertad para acceder a todos los puntos del país.